Se acerca el final del año, año muy importante para nosotros, ha sido el año donde ha nacido Turón TV. Hemos hecho muchas cosas desde el corazón para entreteneros, pero si el 2021 ha estado bien, el 2022 no se va a quedar atrás. Nuestra ilusión por seguir entreteniendo es el año donde ha nacido Turón TV. Nuestra ilusión por seguir entreteniendo sigue como el primer día. Turón TV, paso a paso contigo. ¡Feliz año 2022!